El panorama que manejamos nosotros, la actividad nuestra bajó considerablemente. Solamente tenemos algún que otro pedido, pero básicamente para recorrer las áreas de influencia y ver que no se haya agravado la situación. En cuanto a la lluvia esta mañana, si bien fue copiosa por momentos, dio lugar al escurrido y si vemos las calles en general están todas secas. Todavía quedan algunos lugares donde tienen agua generalmente en el fondo de los terrenos, pero producto de la saturación de humedad de la tierra y que no deja que escurra correctamente. Bueno Ariel, ¿habría apoyo entonces de Moreno a Luján? Sí, sí, exactamente. Esta mañana tuvimos cuatro hombres trabajando y probablemente en el día de mañana, si así lo requieren, volveremos a enviar colaboración. ¿Y la alerta en Moreno cesó? La alerta en Moreno cesó. Esperemos que no vuelva a llover. Si el tiempo nos acompaña como hasta ahora, seguramente no volveremos a tener inconvenientes. ¿Qué dejó las inundaciones en algunos barrios? ¿Complicaciones? Están pidiendo apoyo, ya se encarga el municipio más que bomberos, ¿no? Sí, exactamente. Ya de eso se está encargando el municipio. Nosotros concurrimos en caso de que ellos no soliciten algún tipo de colaboración. Lo que sí todavía está alto es el tema de la represa a Rollero, pero paulatinamente va a ir bajando. Hay como un temor generalizado de que se abran las compuertas y hay preguntas de la población. ¿Están al tanto de esto? Sí, es un tema recurrente cuando surgen estas situaciones. Las compuertas no van a ser abiertas. Hace muchos años que no se abren y por lo tanto no pueden ser abiertas en este momento. Con lo cual queremos llevar tranquilidad al pueblo de Moreno que eso no va a suceder. El nivel está normal. Sí, 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 exacto. Hay vertederos reguladores que son propios de la represa. Hay cinco en la parte inferior, que esa es la primera etapa de evacuación de agua de la represa. Y el segundo hueco de vertederos está alrededor de los 23 metros de cota. Y no llegamos a ese nivel de cota, con lo cual estamos seguros. ¿Ya bajó el nivel de los arroyos de todas maneras? Está bajando, está bajando, sí, considerablemente. A medida que baje el Reconquista van a ir desahogando el arroyo de las Catonas, el arroyo de los Perros y así sucesivamente va a ir bajando todo. ¿Ya no hay centro de evacuados? Eso lo desconozco. De parte nuestra no tenemos conocimiento con respecto a eso. ¿Ya no están existiendo llamados, digo, de algunos lugares donde estén inundados? No, no, nosotros no. ¿Terminó? Para nosotros terminó.